Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar esta deliciosa tarta estilo la viña, un postre delicioso y muy fácil de preparar. Así que no te vayas y acompáñame a prepararlo. Antes de empezar con la preparación, vamos a precalentar nuestro horno a 400 grados Fahrenheit. Vamos a necesitar un molde para hornear nuestra tarta. Este molde que estoy utilizando es de 8 pulgadas de diámetro. Y para forrar nuestro molde vamos a necesitar dos hojas de papel para hornear. Para poder acomodar bien el papel dentro del molde, lo vamos a humedecer un poco y después vamos a formar como una pelotita de papel. Así el papel nos quedará más flexible y podremos forrar bien nuestro molde dando ese acabado rústico a nuestra tarta. Una vez listo nuestro molde, lo reservamos. En el vaso de la licuadora vamos a agregar 1 taza de crema para batir, 4 huevos a temperatura ambiente, 20 onzas de queso crema a temperatura ambiente, 3 cuartos de taza de azúcar, 1 cucharada de harina de trigo, 1 cucharadita de extracto de vainilla y llevamos a licuar nuestros ingredientes por aproximadamente 1 minuto. Una vez bien integrados nuestros ingredientes, los vaciamos a nuestro molde. Antes de llevarlo al horno le vamos a dar unos golpecitos para asegurarnos que no queden burbujas de aire dentro de la tarta. Ahora sí está lista para llevarla a hornear por aproximadamente 45 minutos. Recuerda que el horno debe estar precalentado a 400 grados Fahrenheit antes de meter la tarta. Y como ya sabemos todos los hornos son diferentes, te recomiendo que la empieces a revisar desde el minuto 30, así te asegurarás que tu tarta no se queme de más. Y después de 45 minutos, como puedes ver nuestra tarta está bien doradita por encima, apagamos el horno y la dejamos dentro del horno con la puerta entreabierta durante 10 minutos más. Después de 10 minutos sacamos nuestra tarta del horno y si agitas un poco el contenedor podrás darte cuenta que el centro de la tarta queda un poco gelatinoso, no te preocupes es completamente normal, no necesitas hornearlo por más tiempo. Dejamos enfriar nuestra tarta a temperatura ambiente durante una hora y después de una hora la llevamos al refrigerador por un mínimo de dos horas para que termine de enfriar bien. Y después de tanta espera, nuestra deliciosa tarta está lista para servirse. La vamos a desmoldar y el desmoldado es súper fácil, lo único que necesitamos hacer es tirar del papel. Y después con mucho cuidado despegamos el papel de nuestra tarta. Ahora con mucho cuidado la transferimos al plato en que la vamos a servir y como puedes ver además de la superficie también los bordes nos quedaron bien doraditos y con ese lindo acabado rústico clásico de esta tarta. Vamos a partir un pedacito para que veas lo cremosa que queda por dentro esta tarta. A esta tarta también se le conoce como pastel quemado, burned cheesecake o pastel de queso vasco. Si tú la conoces con otro nombre te invito a que me dejes en los comentarios el nombre con el que tú la conoces. De algo que no puede haber duda es que esta tarta es deliciosa y como puedes ver súper fácil de preparar. Espero que pronto te animes a prepararla. Agradezco de todo corazón que me acompañaras hasta el final de este video, por el momento yo me despido, que tengas un lindo día. ¡Chao!